¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano y volvemos a hablar de lo que fue esta jornada histórica de hace 24 horas cuando los colegios estaban tomados por los estudiantes y ahora mismo que se está definiendo en la Cámara de Diputados si realmente sale adelante esta ley como lo está deseando muchísima gente. Vamos a escuchar ahora y ver a varias voceras de colegios ocupados que en una conferencia de prensa le dijeron a los medios cuáles son sus reivindicaciones, no solamente la del aborto legal, seguro y gratuito sino también reivindicar la gran pelea que están teniendo contra la ministra Soledad Acuña ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que es una mujer que vive en la Edad Media. Vamos a escuchar y ver a estos estudiantes. Nos encontramos en un marco de persecución política clara en el que en todos los colegios o en una gran mayoría nos encontramos que nos obstruyeron la posibilidad de tener nuestras asambleas organizadas con anticipación. En el Fernando Fader una de las cosas que nos pasó es que mientras resolvíamos tomar la institución durante el turno mañana, nos cortaron el agua y después cuando resolvimos hacer la asamblea en la calle, la rectora y la supervisión y el ministerio bajó línea de decir que desde la calle no podíamos tomar el establecimiento porque eso iba a abarcar una denuncia muchísimo más complicada para los compañeros mayores de edad. Esto no solo está pasando en el Fernando Fader, que es lo que yo vengo a denunciar, sino que pasó en colegios como el Irurtia, como la Belgrano, como el Nacional Buenos Aires en los que los chicos tuvieron que abrir las puertas por la fuerza para poder entrar al establecimiento porque han sufrido una maniobra de las autoridades y del gobierno claramente para impedir la organización independiente de los estudiantes y el pronunciamiento claro que tenemos las adolescentes a favor del aborto seguro legal y gratuito. También quiero decir que la persecución política no está ocurriendo solo en los secundarios, sino que a partir de esta semana se van a tomar medidas en terciarios y universidades. La FUBA llamó también a la toma de los establecimientos para pronunciarnos a favor del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Esta semana van a haber varias universidades tomadas y en base a eso queremos denunciar que en todos los colegios nos estamos encontrando en una situación crítica con la persecución política. A la medida que vayan surgiendo las horas y pasando las horas va a haber más y más colegios que hagan otras medidas de lucha, no solo las tomas, sino también vigilias, pernoctazos, levantamiento de turnos y un montón de otras cuestiones que permitan que vayamos al Congreso a defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿A qué no van a mantener las tomas? Eso lo va a definir cada colegio. En el Fernando Fader lo que se discutió es que si el Congreso no aprueba nuestro derecho a decidir, el jueves tendríamos una asamblea o el viernes si hay paro general en la que decidimos si las tomas se mantienen de forma, nada, hasta que consideremos que es un buen momento para levantarlas. Todo va a depender de lo que surja en el Congreso mañana y el jueves a la madrugada. En general una consigna generalizada en todos los colegios es la que trata sobre los códigos de vestimenta. Hace años que los estudiantes y las estudiantes nos venimos manifestando en contra de los códigos de vestimenta restrictivos que en los colegios nuevamente nos sancionan por cómo venimos vestidas al colegio. En mi colegio después de una lucha muy grande logramos reformar el código de vestimenta y estamos acompañando en ese sentido a las compañeras y los compañeros de todos los colegios para que realicen las reformas de sus códigos de vestimenta, para que se posicionen en contra de estos códigos restrictivos porque la manera en la que nos vestimos no determina la manera en la que nosotras vamos a aprender o no. Así que nada, quería aclarar esto. Hola, me llamo Candelaria García, soy secretaria general del Colegio Lenguas Vivas. Yo vengo más que nada en representación de un movimiento que se generó a principios de este año por pibas que nos vimos obligadas por el Estado a hablar por nosotras mismas y a levantar la voz por nosotras mismas. A principios de año se empezó a generar un movimiento en el que tuvimos que denunciar a nuestros propios compañeros, a nuestros propios directivos, preceptores en cuanto a cómo nos trataban a nosotras, situaciones violentas, situaciones abusivas y en base a todo eso un montón de testimonios vinieron saliendo a partir de un solo testimonio que se sacó una compañera en enero. Y hoy en día millones de colegios están sacando un montón de testimonios denunciando estos casos. Me parece completamente importante entender la gravedad del asunto, la gravedad de que un montón de estudiantes estén hoy en día sacando un montón de testimonios obligados por el Estado porque nadie puede contenerlas y nadie puede asesorarlas en cuanto a cómo accionar ante estas situaciones. Yo soy la Secretaria General del Centro de Estudiantes Julio Cortázar, mi nombre es Juanita Pedroso. Vengo a contar acá la situación de la cual conocemos todos y creo que ya han cubierto varios de estos medios las tomas anteriores del año pasado que embanderaron y tuvieron como consigna principal el reclamo por la educación sexual integral. Este es un reclamo histórico que viene teniendo el movimiento estudiantil secundario y que hace millones de años que no pasa por ninguna Cámara de Diputados y nadie se pone a pensar cómo puede ser implementada porque no puede ser que hace 12 años se haya sancionado la ley y en este momento en ningún colegio se esté aplicando. Necesitamos educación sexual integral para decidir transversal a todas las materias y entendemos, señores diputados, a ustedes les hablo que mañana van a votar y van a alzar la mano o no la van a alzar y van a decidir pasar a la historia como las personas que decidieron que se sigan muriendo mujeres que también hoy en día ahora que no quieren, algunos que no quieren legalizar el aborto, se ponen a discutir que hay que profundizar un montón más las medidas previas al aborto. Cuando el movimiento estudiantil secundario viene hace años reclamando educación sexual integral y nos trataron de locos, de nenes tomadores de colegios que nunca quisieron estudiar cuando lo que estamos pidiendo es que se implemente la ley. A ustedes, señores diputados, les pido que mañana levanten la mano también por una educación sexual integral que se aplique transversal a todas las materias dentro de todos los niveles. Soy Violeta de los Baldo Pugliese y quería remarcar también la importancia de nuestro reclamo por el artículo 8 de autonomía progresiva. No queremos que se nos saque de la ley por el aborto legal seguro gratuito porque los pibes y las pibas de entre 13 y 16 años tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas y queremos estar dentro del proyecto de ley del aborto legal seguro gratuito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Malena del Mariano Costa, vocera del Mariano Costa y acompañando todos los reclamos que nuestras compañeras, que mis compañeras han mencionado anteriormente, venimos a hablar y vinimos a mostrar nuestra postura como secundarios, como colegios secundarios, que esto se ha visto en los plebiscitos que hemos hecho hace ya dos meses, donde más del 80% de las pibas y de los pibes estaban a favor por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y en este sentido venimos a decir que nosotros acá estamos encarnando no solamente un reclamo de si el aborto tiene que ser legal o clandestino en la Argentina, sino que también acá venimos a plantear cuál es el rol del Estado en nuestras vidas. Entonces, digo, no es solamente la discusión de si aborto sí o aborto clandestino, sino que la discusión pasa sobre que las maternidades deseadas en Argentina no se nos brindan porque no tenemos educación sexual integral para decidir, porque a las mujeres salimos a las calles y nos violan, porque las mujeres en nuestros colegios no podemos usar las vestimentas que nos gusten usar y porque se nos culpabiliza por eso. Acá la discusión que estamos dando no es solamente si aborto sí o si aborto clandestino, sino que acá lo que estamos discutiendo es el rol del Estado. Y entendemos también que la mayoría de las compañeras que estamos acá quizás podríamos llegar a tener el acceso a un aborto por más de que sea clandestino. Pero hay una realidad que acá estamos encarnando también la lucha de las compañeras que no tienen esa posibilidad, que no tienen estos privilegios. Es por eso que también entendemos que esta discusión y esta lucha es una lucha de clase y que la empatía en esta discusión y en esta lucha es fundamental para nosotras. Ese es el planteo por el aborto legal, seguro y gratuito. Tiene que ver con la educación sexual integral, tiene que ver con la posibilidad de decir sobre nuestros cuerpos y también tiene que ver con el enorme sentimiento de empatía que sentimos por las compañeras y los cuerpos gestantes que no tienen la posibilidad de acceder a los privilegios que nosotros tenemos. Y que queda en decisión de ellas, si quieren pasar a la historia, como quienes legalizaron el aborto e impidieron la muerte de cientos de mujeres que simplemente abortaron en la clandestinidad, que simplemente tomaron la decisión sobre sus propias vidas y sobre sus propios cuerpos. O, si quieren pasar a la historia, como los diputados que votaron en contra de una ley la cual iba justamente a frenar este femicidio estatal. El día de mañana vamos a ir a la marcha, vamos a acompañar el pernoctazo. Quiero aclarar que todas las tomas, como los pernoctes, están siendo totalmente pacíficos. Digo que en las instituciones donde no nos están permitiendo entrar las autoridades no estamos entrando, sino que se están dando las tomas puertas afuera. Si no hay aborto legal, el quilombo que se va a armar, le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. Le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta el patriarcado y que nos diga lo que hay que hacer. Aborto libre, gratuito, para que decida la mujer. ¡Gracias!